Diputados, diputadas, presidenta, no podemos permitir en esta Cámara de Diputados que el diputado de Nueva Alianza que propone este punto se refiera a los padres y madres de familia en tono ofensivo y con un lenguaje propio de los estados de guerra. Tampoco podemos aceptar que pretextando el interés superior de la niñez se intente afectar de manera aún más profunda estos mismos derechos e intereses que se pretende, según este punto, guardar. El punto de acuerdo es claramente el inicio de la campaña que Aurelio Nuño pretende establecer en nuestro país, negándoles la posibilidad de educación a las y los niños de las comunidades rurales en donde no hay planteles escolares y que intenta concentrar en una sola área a los alumnos de varias comunidades. La propuesta del titular de la SEP, en lugar de facilitar, desarraiga la educación de estas áreas rurales y favorecerá la deserción escolar entre la niñez. Es por esto que este punto de acuerdo intenta detener de tajo las propuestas inminentes de la población más marginada que se volcarán en contra del secretario de Educación. El atentado contra la educación de las y los niños la están haciendo aquí ustedes, diputados y diputadas, si votan a favor de este punto de acuerdo. No podemos permitir que se quede en manos de Televisa y TV Azteca una campaña que pretende ser la voz de México y que desmerita a los padres y madres mexicanas. Esto sería otro ejemplo más de la corrupción existente en esta Cámara, que le da espaldarazo al secretario de la SEP, que sólo pretende privatizar la educación en nuestro país con el riesgo de desaparecerla. ¿Por qué les vamos a negar a las y los niños de este país el derecho establecido en el artículo 64 de la Ley General de los Derechos de la Niñez de expresar su opinión libremente o de recibir y difundir sus ideas? ¿Desde cuándo no tienen el derecho de manifestarse pacíficamente para encontrar a sus hermanos o para exigir la seguridad para ellos mismos o el respeto a sus derechos? La obligación del gobierno es precisamente salvaguardar la integridad física de las personas en manifestaciones o mítines, en particular de niñas y niños, y no que sean usados por la policía como blanco, tal y como sucedió en los tristes hechos ocurridos en la Colonia 20 de Noviembre en Nochitlán. En Morena sabemos que es una necesidad dar a todas las niñas y niños adolescentes una educación que responda a sus necesidades y que sea pertinente para su vida. Una educación con buena calidad, teniendo en cuenta que los docentes son esenciales para mejorar el aprendizaje porque influyen considerablemente en sus enseñanzas de lo que los estudiantes van a aprender. Esta educación también requiere, por supuesto, una infraestructura, cosa que en México vemos que más del 55 por ciento de las primarias nacionales no cuentan con los espacios que requieren y, peor aún, entre el 95 y 99 por ciento de las escuelas indígenas no cuentan con los espacios necesarios y ahora pretenden alejarlos todavía más de estas instalaciones precarias con las que cuentan. En Morena estamos conscientes de la necesidad de garantizar el pleno ejercicio, respeto, promoción y protección de los derechos de la niñez, pero no estamos de acuerdo en que puntos de acuerdo de esta naturaleza se avalen para desprestigiar al movimiento sindical independiente de este país, así como a los padres y madres de familia que luchan por ellos. Es por esto que proponemos una redacción alternativa. La Cámara de Diputados, la estoy leyendo, la Cámara de Diputados exhorta a las autoridades federales de las entidades federativas de la Ciudad de México y de los municipios para que en el ámbito de sus respectivas competencias tomen las medidas presupuestales y de políticas públicas que garanticen los derechos de alimentación, educación, salud, seguridad social, ambiente de tranquilidad y seguridad y libre expresión de las niñas y niños adolescentes privilegiando el interés superior de la niñez. En caso de que esta redacción alternativa se aprobara, bueno, nuestro punto sería a favor y si no lo fuera, nuestra posición sería en contra. Gracias.